¿Qué es la entidad del régimen tributario especial? ¿Qué es la entidad del régimen tributario especial? ¿Qué es la entidad del régimen tributario especial? Y de todo ese rango de artículos que les acabo de leer, entonces hay que leer el 1.2.1.5.4.8. Vamos a buscarlo acá, 1.2.1, 1.2.1.5.4.8. Entonces, dice, exclusiones del anticipo del impuesto solamente complementario para los contribuyentes de que tratan los artículos 19 y 19 raya 4. Los contribuyentes de que tratan los artículos 19 y 19 raya 4 no están obligados a liquidar anticipo al impuesto solamente complementario. Entonces, por ejemplo, las cooperativas para el año grado de 2019 van a coger su excedente contable, lo van a llevar técnicamente igual hasta el valor fiscal, van a tributar con el 20%, pero no tienen que liquidar anticipo al año grado de 2020 y las otras corporaciones y fundaciones cuando no restan el excedente como exento y les toca pagar una parte de impuesto con la tarifa del 20% también. Entonces, si hay impuesto, uno dice, entonces también va a haber anticipo, pero no, no están obligadas a liquidar anticipo, no están obligadas. Gracias. 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 Gracias.